Y el ángel que acompaña que protege a los nacidos un día como hoy se llama Hecamia, el ángel del poder. Pertenece al coro de los querubines, su príncipe, el amado arcángel Miguel. Hecamia simboliza el poder de ejecución, nos concede notoriedad y consideración, el éxito social en las más altas esferas. Además, infunde el sentido de la negociación, la facultad de imponer nuestras propias ideas. Hecamia es el ángel número 16 de la sefirá, el segundo hosman del coro de los querubines y se encarna en nuestro mundo visible bajo la forma del planeta Urano. Si nosotros deseamos, queremos invocar la presencia y la compañía del amado ángel Hecamia en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro presente y en nuestro futuro, podemos hacer este ritual entre las 11 y las 11 y 20 de la mañana y que necesitamos en nuestro altar, allá en el lugar sagrado de la casa, en donde nos encontramos con la divinidad, procedemos a ubicar estos cuatro elementos, un velón de color plata, purificamos todo el ambiente antes de hacer oración con incienso de canela, colocamos una planta de margarita y el cuarzo, el ojo de tigre, tanto el ojo de tigre como el velón debemos ungirlo con aceite de olivas, para personalizar, para magnetizar estos elementos con nuestros deseos, con nuestra petición. Luego colocamos en el centro del altar ese sello mágico, sello angelical que ha sido creado y diseñado con los más altos estándares de simbología y de signos mágicos secretos para invocar al amado ángel Hecamia. Luego encendemos el velón, cerramos los ojos, juntamos nuestras manos y elevamos la siguiente oración. Amado ángel Hecamia, dame el carisma necesario para imponer mis ideas ante las personas adecuadas para el éxito de mis proyectos. Permíteme triunfar socialmente, permaneciendo íntegro, sin complacencias y sin compromisos. Gracias amado ángel Hecamia, así es, así se cumple. Amén, amén y amén. El ángel Hecamia favorece a las personas bajo su protección y que se dedican a actividades como la política y a quienes trabajan para el acercamiento entre las distintas comunidades en un espíritu de paz y de entendimiento. Quienes nacieron un día como hoy, bajo la protección de Hecamia, poseen gran sensibilidad, son personas de carácter fuerte, son fieles, francos, leales, se preocupan por su familia e hijos, quienes siempre serán su prioridad. Son queridos y respetados por todos, vivirán siempre dando amor y ternura, desean a todos una vida tan digna como la suya, están cambiando todo, en todo momento, tienen facilidad para hablar varios idiomas, pueden triunfar en las finanzas, en el arte, ser legisladores, periodistas y también relacionistas públicos. Para todos los nacidos, un día como hoy, que tengan el más maravilloso día de cumpleaños, que reciban muchísimos regalos espirituales y materiales, bendiciones.